No, hola, buena gente. Vamos a seguir tomando malas y orbitales decisiones con Mars Horizon. A ver, a ver, os comento, os comento. El juego se ha actualizado y según pone en las notas del parche, ha bajado el nivel o los requisitos, o más bien el nivel de la inteligencia artificial en los niveles de dificultad. Difícil y muy difícil. Yo recuerdo que cuando empezamos la partida teníamos tres niveles para escoger y escogimos el del medio, pensando que era el nivel normal. Quizás estamos en el nivel difícil. Por eso van tan rápido ellos también. A ver si es verdad. Y afecta nuestra partida y vemos que ellos su rendimiento empieza a bajar un poco. No lo sé. Lo comprobaremos ahora. ¿Qué estábamos haciendo? Pues estábamos en esta misión intentando hacer las imágenes satelitales, intentando ser terceros porque también teníamos un objetivo para cumplir, para ingresar 750.000 si lo conseguíamos. Vale. Bien. A ver si lo conseguimos. Por ahora nadie ha puesto fecha y nosotros estamos investigando por aquí o estábamos fabricando ya. Un segundo. Ver plan. Nada. Nos queda un mes para fabricar la carga. Después tenemos que ponernos con el vehículo. Estupendo. Tenemos un espacio de misión disponible. Tenemos que encontrar algo que nos compense. Tenemos aquí solicitudes, es decir, misiones secundarias. El ensayo de radiación animal 1410 durante dos meses. Esto está muy bien. Riesgo bajo. Vale. 512 riesgo medio. Durante dos. Dos. Sí. Y 258 durante un mes. Vale. Yo creo que esto nos viene muy bien. Muy bien. Muy bien. Mucha ciencia. Que nos hace falta. Riesgo bajo. Vamos a ponernos en la misión. Vamos a preparar la carga. A ver. Tiene un 25% menos de fiabilidad en la carga. Un 25% más en la recompensa de ciencia. Si tiene esta fiabilidad tan baja, quizá tengamos que mirar... A ver. 50, 50. Tener algo más de energía. ¿Veis? Tener más de energía nos va a venir muy bien. La diferencia es en 235, 352. Es bastante. Pero tenemos poca fiabilidad. Un 50%. Va a fallar muchas veces. Y tener energía para recuperar, para resistir, nos va a venir muy bien. Así que vamos a coger esto, que es más caro. Pero bueno, en dos meses lo vamos a tener. Y veremos si al final nos va a funcionar o no cuando lo lancemos. Seguimos. Vamos para atrás. Tenemos investigando ahora mismo aquí un edificio que era para tener más misiones al mismo tiempo. A ver. No tenemos mucho dinero y no sé si esto nos va a compensar realmente. Porque no vamos a poder hacer tres misiones al mismo tiempo. Creo que no vamos a ser capaces ahora mismo de abarcarlo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A ver. En las misiones que tenemos por aquí, en los hitos, en la exploración espacial de la era 2, Estados Unidos ya está preparándose para la órbita de tripulación múltiple. No sé si hay alguien por aquí con algo más. En principio, no. Quizá tendríamos nosotros que investigar algo más también para cambiar de era. Podríamos ir o hacia misiones de Marte o hacia Venus o ponernos en esta misión también. A ver, diferencias. Aquí tenemos 1.600 durante 4 meses de ciencia. Aquí tenemos 2.400 durante 12. 2.550 durante 9. La diferencia es muy grande. El coste de ciencia aquí es mayor. 1.750. Por aquí tenemos 2.000 en la carga. 2.500. Aquí, claro, tenemos que enviar una carga a otro planeta. Ya no es hasta la luna. Yo no sé si los vehículos tenemos por aquí. Vamos a ver. Si me indica hasta dónde puede lanzar. Esta es la plataforma. Esta es la carga. Órbita terrestre. Órbita terrestre. Tendríamos que ir... ¿Veis? Planetas interiores. Tendríamos que ir hasta planetas interiores. Órbita terrestre. Vale. Y por aquí planetas interiores. Entonces. A ver. También tenemos que pensar una cosa. Si esto es un poco fiable. Si yo recuerdo bien la última misión que se envió hacia Marte. Creo que comentaban que llegar hasta Marte era unos 8 meses. Entonces, claro, no sería solo lanzar. Si nosotros lanzamos, no sería como esto. Tendríamos que esperar a lo mejor 8 meses para cumplirlo. ¿Es posible? Supongo, ¿eh? No lo sé. Entonces, no me voy a arriesgar. Voy a ir por aquí. Voy a hacer la competencia a Estados Unidos. Que es nuestro rival abatir ahora mismo, creo. Que nos había vencido enviando humanos al espacio. Así que vamos a cambiar la investigación. Me voy a centrar aquí. Porque yo creo que este edificio ahora mismo no nos sirve de nada. Porque no podemos realmente tener tres misiones al mismo tiempo. No somos capaces económicamente ni con ciencia. Vale. Creo que ya está todo planteado. Así que vamos a pasar al mes. Venga. Ya tenemos nuestro satélite de cargas. O nuestra carga útil. Nuestro satélite para imágenes satelitales. El vehículo de etapa superior obtiene dos niveles de experiencia después del lanzamiento. Vale. Pues estupendo. Parece que no hay nada que nos perjudique. Y tenemos que preparar el cohete. Vale. Pues vamos a prepararlo. 1500 de carga. Tenemos que subir 1500. Fiabilidad de 31%. Fiabilidad de 42%. Y más barato. Más barato. 218. Pues nos compensa. Venga. Y a ver el acelerador. 77. 82. Y más barato. Pues venga. Pues esto también. Estupendo. Este cohete nos va a salir bastante rentable. Yo creo que es que lo hemos lanzado más veces. Y por eso nos compensa. ¿Es posible? Es posible. Vamos a confirmar esto. Construimos. 527.000. Bastante dinero. Vale. Y el resto nos queda un mes para esta carga. Después tenemos que preparar el cohete. Y va a ser otro gasto. Fijaos que aquí ya han reparado las variables. Ya nos dice. China lanzará humanos al espacio en 8 meses. Japón completó humanos en espacio de cuarto. Vale. Vale, vale, vale. Vale. El tema es cómo vamos con este hito. Imágenes satelitales. Vale. Es que Estados Unidos está ahí investigando. Y por aquí está investigando también. No sé qué va a pretender hacer. Pero ya veremos. Ya veremos. 759 más de ciencia el mes que viene. Vamos a ir recortando aquí. Y seguimos. Seguimos. Se ha descubierto un defecto importante. Tus ingenieros han descubierto un defecto importante de diseño en Anubis. El vehículo de lanzamiento de tu próxima misión de imágenes satelitales. Que es muy importante esa misión. Estima una reducción de un 20% respecto a tu fiabilidad de lanzamiento en un 82. Esto hay que corregirlo. Esto hay que corregirlo. No podemos bajar tanto una misión principal en la que después vamos a recuperar 750.000. Vamos a corregirlo. Defecto arreglado. Vale. Tenemos la carga ya para la radiación animal. Los aceleradores del vehículo obtienen dos niveles de experiencia después del lanzamiento. Estupendo. Fabilidad de 50% en la carga. Recordad que habíamos puesto más energía por eso. Bien. Ensayo de radiación animal. Tenemos que preparar el vehículo. Vamos allá. Etapa superior. Tiene que levantar 500. Vale. Esto levanta 500. 47.000. 21%. 35%. Por 95%. 31. Y 42. Pero se nos va muchísimo. Yo creo que este 35 está bastante bien. Por 95. Fijaos la diferencia. Yo creo que compensa. Vamos a seleccionar esto. Y un acelerador. Creo que el compatible. 73. 75. Pero la diferencia de dinero es abismal. Nos vamos a quedar con esto. 218. Cumplimos con todo. Vale. 218. A construir. Y el resto. Vale. Le quedan 7 meses. Y 6 meses. Mientras. Investigación. 124 el mes que viene. Ya vamos a bajar en ciencia. Creo que llegamos. No. No llegamos. Pero tenemos la expansión del laboratorio. Al tener la expansión del laboratorio. Vamos a tener más ciencia. Entonces seguramente lo cumplamos. ¿Es posible? Venga. Vamos a ver. Expansión del laboratorio. Más 50 al mes. Hecho. No lo cumplimos. Porque aún no se sumó. Se va a sumar en el siguiente. 175. Esto se va a cumplir. Vale. Vamos a ver si hay cambios. A esta gente. Por ahora no. Por ahora no. Bien. Pues vamos al mes siguiente. Venga. Vamos a pasar un mes. Para que se cumpla. Eso es. Esta investigación. Ya lo tenemos. La órbita de tripulación múltiple completada. Alcanzamos la era 2. Porque hemos descubierto esa misión. Dice que los primeros satélites rodean la Tierra. El mundo de abajo está cada vez más cautivado por la idea de la exploración espacial. ¿Podrían los humanos sobrevivir a los rigores del espacio ultraterrestre? ¿Y podríamos incluso poner un pie en otro planeta? Vale. Desbloquea planetas interiores. Bueno. Parece que no tenemos nada más por aquí que investigar. Ahora se desplazaba hacia la izquierda la pantalla. Tengo que mirar eso. Misiones. Tenemos que ponernos con la carga. Yo creo que sería lo suyo. Ponernos con la carga. Esto nos va a llevar bastante tiempo. Pero si conseguimos descubrir la carga pronto. Después podríamos ponernos a trabajar en esta misión. Y después ya veríamos los vehículos. Que yo creo que solo nos quedaría con triatistas. Y esto que habíamos visto. Por el tema de que estos son 8.000. Lo que puede levantar. Estos son 8.000. Su masa. Y puede llevar 3.800. Que es lo que pesa esto de aquí. 3.800. Así que vamos a poner esto a investigar. Y después iremos por aquí. Yo creo que sí. Porque una vez que terminemos con esto y estemos construyendo esto que le lleva 4 meses. 4 meses. Tendremos los contratistas. Depende del bonus que tengamos de ciencia en ese momento. Y los contratistas pueden acelerar seguramente este proceso si nos interesa. Vale. Las misiones las tenemos cubiertas para 4 meses y 5 meses. Tenemos que continuar. Continuamos. El mes que viene no creo que pase nada. No pasa nada. Aquí sí que hay cambios en la tierra. Hay una prueba de soporte vital. 1.824. Esto es muchísima ciencia. Y 600 de apoyo. Riesgo medio. Esta le podemos seguir la pista. ¿Qué necesita? Pues el cohete que tenemos. Podríamos hacer esta. En cuanto terminemos una de ellas. Que nos inyecte bastante ciencia. Para seguir con la órbita de tripulación múltiple por otro lado. Creo que puede ser buena idea. Sí, sí, sí. Porque fijaos que vamos muy lentos en tema de ciencia. Aún vamos a tardar bastante con esto. Es verdad que lo vamos a completar. Algunas que nos van a dar misiones. Nos van a dar ciencia, perdón. Y también nos va a dar dinero. Porque una de ellas nos va a dar 750.000. Que teníamos pendiente. Y fijaos. Ah, sí, sí, sí. Ahora me puedo desplazar. Ahora me puedo desplazar. Porque tenemos lo de los planetas interiores. Están aquí las de Mercurio. Vale. Órbita de Mercurio. Tenemos Venus. Japón ya está investigando impactar contra Venus. Ha ido por el otro camino. Y tenemos Marte, claro. Y claro, ha ido por aquí también Japón. Está con esto. Entonces, claro. Japón ha cogido este camino de aquí. Este de aquí. En vez de esta zona. Bueno, a ver si le sale bien. No lo sabemos. Vamos a siguiente mes. Siguiente mes. Nada. No hay ningún cambio. Seguimos. Seguimos. Siguiente mes. Formación de cámara. Un fabricante de cámaras se ha ofrecido a trabajar con tus técnicos para adaptar sus cámaras para fotografía espacial. Y para entrenar a tus astronautas en cómo usarlas. Afirman que las fotografías de misiones tripuladas podrían resultar muy positivas entre el público. Y yo creo que también. ¿Aceptamos la oferta de 100.000? Pues por supuesto. Por supuesto. Tus técnicos y astronautas trabajarán estrechamente con el fabricante de cámaras con el objetivo de capturar imágenes empatantes de futuras misiones tripuladas. Yo creo que aquí no me aparece como ocupado, ¿no? No. Vale. Está disponible. Bueno, pues hemos recibido una inyección de dinero que nos viene bastante bien. El siguiente mes terminamos con este cohete. Vale. Vemos que aún tenemos que investigar más. Vamos a ver si hay algún cambio por aquí. Pues sí. Tenemos a la Unión Soviética que en 7 meses quiere lanzar también su cohete. A ver. Nosotros terminamos en 2 meses el cohete y después tenemos que establecer fecha. Supongo que nos adelantaremos. Nos tenemos que adelantar. Sí o sí. Aquí siguen investigando. Así que vamos al mes siguiente. Venga, mes siguiente. Próximo año geofísico internacional. Los organizadores del año geofísico internacional han recordado a tu agencia tu promesa de completar la misión imágenes satelitales a tiempo para el evento. Tienes 18 meses. No tengo menos porque la Unión Soviética se quiere adelantar. Pero yo creo que lo vamos a conseguir. Ya tenemos nuestro cohete para el ensayo de radiación animal. Más 10% de fiabilidad en el lanzamiento y menos 10% en la fiabilidad de la carga. Yo no sé si la carga ya era bastante débil. Sí, ahora estamos en un 40. Habíamos metido energía, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es en este caso entrenar la fiabilidad de la carga. Para aumentar esto. Y vamos a ver la fecha de lanzamiento de esto. Bueno, pues mira, la fecha óptima sería abril. Y aquí conseguiríamos no el bonus total, pero sí bastante. Tendríamos un 12% más. Así tendríamos el 15. ¿No me pone la fiabilidad de la carga total? Yo creo que era un 40. Así tendríamos... Creo que era un 40, ¿no? Ah, mira, lo pone aquí. No, ah, no, es 12, 15 a mayores. Yo creo que era un 40. Entonces así tendríamos un 52. Vale, nos vamos a esta fecha. Venga. Confirmamos. Y en cuatro meses lanzamos. Bien. Cuatro meses lanzamos. Y aquí, en un mes, terminamos el vehículo. Y tenemos que correr porque la Unión Soviética en seis meses lanza. Venga, siguiente mes. Revisión presupuestaria. No aumentamos de nivel, pero nos mantenemos aquí con 150.000 al mes. Estupendo. Tenemos nuestro cohete para las imágenes satelitales. Hay que establecer fecha. 5% más de fiabilidad en la carga útil. Estupendo. Nos viene genial. Vale. Tenemos 80 y 82. Hombre, podemos asegurarnos con un lanzamiento con más fiabilidad. Pero, venga, vamos a hacerlo por si acaso porque es una misión principal. Aquí nos iríamos a un 91%. Yo creo que es bastante. Y tendríamos margen de sobra aún con la Unión Soviética. Por si tenemos que rectificar por el tiempo. Venga. Vamos a seleccionar esto. O nos ponemos un mes antes. Justo un mes antes. Y aumentamos a un 94. Podría estar bien, ¿eh? Y si el tiempo acompaña, nos vamos casi al 100%. Vamos a seleccionarlo, venga. Configuramos. Y en 4 meses lanzamos. Tenemos 4 meses por aquí. Y 3 meses por aquí. Vale. No sé si por aquí van haciendo algo. No. Los Estados Unidos. Por aquí nadie más hace nada. Parece que nos vamos a adelantar aquí. Hay una nueva misión por aquí. Prueba de recuperación de astronautas. 1.472 en 4 meses. No está nada mal. Aquí tenemos 1.824. Riesgo medio y riesgo medio. Esto lo publicitan. Vale. Si sale mal, tenemos un 50% de penalización en el apoyo. Pero un 25% bien. Un 25% más si sale bien. Pues no sé qué deciros. Aquí hay menos 25% de febrilidad del lanzamiento. Pero hay más ciencia. ¿Y qué vehículo necesitamos aquí? Lo que ya tenemos también. Bueno, pues el lanzamiento podría salir bastante bien. Aquí el tema es que salga bien. Solo. Pues esta estaría bastante bien. Yo creo que esta la podríamos hacer después. Pues ya veremos. Siguiente mes. No hay cambios. Vamos ingresando muy poco a poco de ciencia. Siguiente mes. Aquí hay un cambio. Micro meteoritos de la luna. Conjunta con Japón. 813 de ciencia. Vale. Menos febrilidad del lanzamiento. Y más de ciencia. Vale, vale. Pues nada. Siguiente mes. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos nuestro lanzamiento. Del ensayo de radiación animal. Con 83% de febrilidad. Pero 52% en la carga. Venga, vamos allá. Venga, a ver si tenemos buen tiempo. Malamute. O malamute. O bueno, lo que queráis vosotros. Más 8%. Nos vamos al 91. Bueno, yo creo que tiene que ser un buen lanzamiento, ¿no? Venga, vamos. Venga, sin pensar. 3, 2, 1. Vale. A ver cómo ha salido. Bueno, bueno. Menos mal que tenemos un buen porcentaje. Vale. Lanzamiento seguro, sin efectos. Aumenta un poco su fiabilidad en estas partes de Júpiter. De este tipo de cohete. Seguimos. Y fase 2. Tres de comunicaciones. Tres de datos. Bonus con 5 y 3. Tenemos 8 de energía. Tenemos más energía. Tenemos dos espacios de comandos y cuatro turnos. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Vale. Vamos a ver. Yo creo... Que podríamos hacer así y así. Primero cumplir con estos datos. Sí. Venga, vamos así. Vamos que llegamos. Sí. Uf. Justito. Vale, así no gastamos uno de energía ahí. Aquí lo vamos a tener que gastar a mayores para resistir. Bueno, nos quedamos con cinco de energía. Menos mal que partimos con más energía. Y ahora, podríamos hacer uno de estos y con este hacer tres de estos. Así y así. Tenemos energía para resistir. Bien, confirmamos. No vamos a llegar. Tenemos que resistir. Venga, gastamos. Siguiente. Se cumple. Vale. Nos quedan dos de energía. El objetivo lo tenemos cumplido. Nos hacen falta dos. Pues yo creo que lo suyo sería uno y uno. Y nos queda uno de energía. Teniendo en cuenta que uno no falle. Vamos a ver si no falla. Venga. Bueno, uno falla. A ver si no falla el otro. Resistimos. Resistimos. Nos lo jugamos todo aquí. Venga. No. Qué mala suerte. Bueno, aceptamos. Conseguimos solo uno. Aquí podemos gastar uno de energía y conseguirlo aquí. Vamos a ver si así nos sale. Venga, a ver. A ver si tenemos suerte. Hemos tenido suerte. Vale. Conseguimos la recompensa de bonus extra. Venga. Y misión completada, gente. Buen trabajo. Vale. Órbita animal completo. Tenemos una inyección aquí de ciencia de 1074 para dos meses que nos viene muy bien. Y más apoyo. Pues venga, seguimos. Completamos eso. Ahora tenemos un espacio más para empezar una misión nueva. En un mes tendremos el lanzamiento de imágenes satelitales y volveremos a tener un espacio más. Por tanto, esta investigación va a tener una inyección de 1200 el mes que viene y lo va a completar. Vale. Después nos tendremos que poner seguramente con esa misión ya. Entonces solo vamos a coger una en el hueco que tenemos ahora mismo. Que nos dé, por ejemplo, ciencia. Esta de aquí. Que habíamos visto. Pruebas de recuperación de astronautas. Riesgo medio. Con todo esto. Necesita estar tripulada. A la agencia lanzando una carga útil tripulada, sí. Yo creo que nos da tiempo a recuperar al astronauta porque tiene 50% de reducción de tiempo de recuperación. Y mientras se construye la carga, el cohete y demás, lo podemos tener. Así que vamos a hacer esta. Este plan de misión, carga útil. Bien. Hay que ver también que nos llegue después el dinero para todo. Un segundo. Es verdad. Tenemos 1441. Esto sería 376. No podemos irnos a tanto. Sería solo 2 de energía más. 376. Después habría que hacer un vehículo. ¿Esto cuánto pesa? 1800. No nos lleva bastante. 1800. Vamos a ver. Bueno, es verdad que vamos a ingresar 750 cuando cumplamos esto. Si no recuerdo mal. 750. Esto va a necesitar por aquí. 855 habíamos dicho. Este acelerador. ¿Es posible? 75. 3.800. Esta es la etapa superior y este es el acelerador. Aquí vamos a coger este, me parece. 380. 855. Casi lo que tenemos ahora y nos sobrerían 200 y algo. Y estos son 720. Ingresamos 750. Es que si nos metemos en otra misión igual no llegamos. Bueno, con los meses de construcción de esto, son cuatro. Son otros 400 más o menos. Son otros 400. ¿Qué haríamos esto? Sí, yo creo que llegamos. Yo creo que podemos hacerlo. Vamos a estar muy justos. Vamos a estar muy justos. También vamos a ver, después de hacer la carga de esto, si hacemos el vehículo o no. O esperamos. Vamos a hacer una carga estándar de 376. Eso sí, no vamos a gastar más. Esto por aquí, en tres meses. Perfecto. Y las imágenes satelitales se van a lanzar el mes siguiente. Tenemos buenos porcentajes. No podemos fallar, ¿eh? Siguiente mes. Venga. Investigación Gemini completada. Vale. Ya tenemos esa parte hecha. Y tenemos el lanzamiento. Bien. Vamos allá. 94% de fiabilidad. A ver el tiempo. Está lloviendo. Podríamos retrasarlo un mes e irnos con la... Con la Unión Soviética, ¿eh? A ver. ¿Cuánto nos perjudica? Un 12%. Yo creo que debemos de reprogramar, ¿eh? Si reprogramamos... Vamos a reprogramar un segundo. Si reprogramamos... Nos vamos al mismo mes que ellos. Venga. Pero voy a hacerlo. No me gusta esto, ¿eh? No me gusta esto. Nos lo jugamos todo al mismo tiempo. Seríamos terceros igual. Por aquí... Vale. Ya vamos avanzando. Bien. No estamos investigando nada ahora mismo. Por tanto, vamos a investigar los contratistas. Eso es. Tenemos 1.281 de ingreso para el mes siguiente. 2.48. Vamos a terminar seguramente los contratistas ya el mes siguiente. Y después nos pondríamos con... El acelerador nos vale. La etapa superior Titán 2. Sería este de aquí. 750. Vale. Parece que hay aquí una anotación. Vale. Lado lejano a la luna. 1.170. En 3 meses. Ahora mismo es ambicioso. Ni me interesa. Ni me interesa. ¿Cómo va Japón? Por cierto. Con esto. En 7 meses va a lanzar misión. ¿Y en Marte? No programó nada. Pero ya está aquí China, ¿eh? Vale. Ya vemos que China siguió el mismo camino que Japón. Bueno, pues nosotros a lo nuestro. Mes siguiente. El lanzamiento. Vale. Investigación contratistas completadas. Los contratistas privados son un recurso valioso para cualquier agencia. Al construir un vehículo, los contratistas pueden conferir efectos únicos como reducir el tiempo de construcción o aumentar la fiabilidad del lanzamiento. Vale. Seguimos. Lanzamiento. Ahí estamos los dos, ¿eh? Venga, vamos allá. A ver si el tiempo esta vez acompaña. Bueno, en principio no llueve. Venga, noobies. Confiamos en ti. Es una misión muy importante. Vale. Nos vamos al 99%. Estupendo. Bueno. Tenemos muchas posibilidades de que salga bien, ¿no? Venga, vamos allá. Vale. Vamos a ver. 61%. No llegamos al evento positivo. Es una pena porque tenemos un 25% ahí de posibilidades. Pero bueno. Aumentamos su fiabilidad de la parte delta del cohete. Este cohete delta. Vale. Y aquí tenemos a nuestro satélite para coger imágenes satelitales. Bien. 4 de comunicaciones, 3 de datos y 2 de navegación. Esto va a estar complicado, ¿eh? No sé cuánto será el bonus. 8, 6 y 4. A ver. 3 comandos en 4 turnos. Y tenemos 4 de energía. Es muy poca energía. Muy poca. Con 1 de energía tenemos 2 de comunicaciones. O 3 de datos. Vale. Con datos tenemos 2 por aquí de navegación. Bien. Con 1 de estos tenemos 1 y 1. Va a estar muy complicado esto, ¿eh? Con esto tenemos 2 y 2. Quizá este. Y esto. Así vamos repartiendo. Vamos así. Y conseguimos energía. Al principio, ¿no? Tenemos 3. Voy a conseguir energía. No me fío. ¿Qué porcentaje teníamos? No recuerdo la fiabilidad de esto. Bueno, pero la energía nos va a venir bien al principio. Así que vamos a confirmar. Ah, bueno. Tenemos un buen porcentaje. Un 80. Venga. Solo un 20% de que salga mal. Y aún así, aún así. Vale, esto se consigue. Perfecto. Nos queda energía. Tres turnos. Tres comandos. A ver. Con 1 y 1 conseguiríamos 4. Vale. Necesitamos más datos también. Por aquí conseguiríamos 3. Y así otros 3. Vale. Serían 7. Con esto tendríamos otros 2. Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así. Nos vamos a arriesgar. Venga. Confirmamos. Vale. Y tenemos bonus. Estupendo. 99%. 99%. 100%. Pero bueno. Estupendo. Y aquí. Una de cal y una de arena. Nada. Aquí hay que resistir. Venga. Esto aguanta por los pelos. Menos mal. Nos quedamos alumnos de energía. Vale. La misión objetivo la tendríamos. Lo que pasa es que ahora queremos arriesgar. Lógicamente para ir a por el bonus. Nos quedan 2 turnos. Por tanto. Yo primero escogería algo de energía. Nos va a hacer falta. Son 8, 6 y 4. Y ya tenemos 6 y 4. Por tanto. 2 y 2. 2 y 2. El tema es que salga bien. Hombre. Puedo. No jugármela. Hacer así. Y esperar para el último. Y ya estaría. Venga. Vamos a hacerlo así. Así nos queda energía. Y hacemos bien. Porque aquí hay que resistir. Vale. Resistimos. Nos queda energía para el siguiente. Y vamos a coger energía, energía. Y esto. Y así sabemos que va a funcionar sí o sí. Eso es. Ya funciona la primera. Así que sin problema. Cumplimos. Con todo. Perfecto. Terceros. Y con bonus. Vale. 420 de apoyo. Nos vamos a 620. Y 473 de ciencia. 6 meses. Vale. Estupendo. Y ahora vamos a ver si lo pone por aquí. En ciencia. Sí. Nos vamos con ese dinero. 6 meses. Con ese dinero no. Con esa ciencia. 6 meses. Vale. Lo que no he visto es que me ingresaran. Esos 750.000 más. ¿Verdad? Creo que no. Bueno. Pero ahora tenemos ese investigado de los contratistas. Vamos hacia la etapa superior del titán. Que es lo que queríamos. Vale. Esto ya lo tenemos. Creo que tenemos espacio para una misión. Sí. Deberíamos de centrarnos ya en esa. Aquí. Una arbitra múltiple. Yo creo que sí. ¿No? Podemos ir fabricando. La carga. Nos va a llevar 4 meses. 6 de energía. 70% de fiabilidad. 6 de energía también. Y se bajaría el 60. Esto no compensa nada. Módulos de comunicación mejorados. Módulos de navegación mejorados. Capacidad de la tripulación aumentada. A 3. Y así llevamos 2. Es que tenemos que llevar 2. Pues no. Creo que me voy a quedar así. Con la estándar. Pues venga. Vamos a hacer la estándar. 677.000. Una pasta. Vale. 4 meses. Nos quedan por aquí. Un mes. Para la carga Mercury. Después hacer el vehículo. Para la prueba de recuperación de astronautas. Esto nos iba a dar ciencia. Pero el dinero. Está justito. El dinero está justito. 750. Esto lo vamos a investigar. En 2 meses. No vamos a llegar al siguiente. Pero vamos a terminar el Mercury el mes siguiente. Venga. Vamos al mes siguiente. Datos geofísicos obtenidos. Los organizadores del año geofísico internacional están entusiasmados con los datos recopilados por tu satélite recientemente lanzado. Y esperan que siga generando nuevos datos científicos en los próximos años. Nos has obtenido 750.000. Lo que estábamos esperando. Estupendo. Y 200 de apoyo. Vale. Genial. Y tenemos ya la carga útil de la prueba de recuperación de astronautas. 25% más en recompensa de ciencia. Y menos 10% de febrilidad en la carga. Bueno. Bueno. 60%. 60%. Nos vamos a 60%. Vale. Aquí necesitábamos tripulación mínimo 1. Y aquí tripulación mínimo 2. Esto es un problema. Esto es un problema porque ahora tenemos que saber si vamos a gastar este dinero o no para hacer este cohete. Porque esto en 3 meses termina. Tenemos que hacer el vehículo. Que serán por ejemplo aquí 855.000. Y después el acelerador. 380. No podemos gastar en otro vehículo ahora mismo. Porque esta misión no nos va a dar dinero. Nos va a dar ciencia. Y queremos ser los primeros en esto. Creo yo. La Unión Soviética ha completado imágenes. Vale. Yo creo que queremos ser los primeros. Porque la NASA está aquí ya. Y nos vendría muy bien. Si no va a bajar el tema de la recompensa. Esto es ambicioso. Va a ser complicado. Esto le da un 75% de febilidad. Y esto le da un 70%. Pero creo que nos puede valer esta combinación. Y esto lo vamos a terminar de estudiar ya el mes siguiente. Ya casi nos podríamos poner con el cohete. Le quedan 3 meses solo la carga. Pues voy a continuar. No voy a ponerme con el cohete. A construirlo. Voy a seguir así. Solicitud de satélite de Japón. Japón ha solicitado que redirijas tu satélite de observación utilizado en la misión. Imágenes satelitales para rastrear un ciclón tropical fuerte que podría resultar peligroso para varios países. Si estás de acuerdo, tus asesores creen que tu agencia ganará reputación con Japón. Sin embargo, tu equipo de la misión estima que el resultado de ciencia de la misión se reducirá en un mes. Me da igual. Aquí estamos hablando de vidas. Vamos a redirigir el satélite. Obtenemos 25 puntos con Japón y perdemos un mes de ciencia de los que habíamos obtenido. Bueno, pues nada. Pero hemos salvado vidas. Investigación de Titán 2 completada. Vale. Estupendo. Y ahora empiezan los problemas. Y es que aquí tenemos estipulación múltiple. Quedan 2 meses. El vehículo, las piezas sugeridas las tenemos. Yo creo que con eso nos llega. Podríamos... Estos son 75%, 75%. Esto es mucho más caro. Hombre, podríamos ir preparando algo de esto. Para las misiones... De fuera. ¿Y esto qué es? Ah, la siguiente misión. Habilidad de un astronauta para realizar una actividad extravehicular. 3500. Después 2000 durante 5 meses. Recompensa. 2000 durante 5 meses. ¿Y esta misión la tenemos aquí? Sí. Y nadie está con ella. Podríamos ser primeros también con esto. Satélite comercial. Ya veríamos después dónde está. Creo que está por el otro camino de ciencia. Creo que está por aquí. A ver. Ah, está aquí. Pero aquí necesitaríamos dos. Pues me pondría con esto ya, ¿eh? 3500. Vamos a estar unos meses ahí. Nos han quitado un mes de ciencia. Pero casi, casi en estos 3 meses lo conseguiríamos. Me voy a poner a investigar esto. Y después ya veremos lo de los vehículos. Vale. Siguiente mes. Corte de energía. No puede ser. Un corte de energía importante durante la construcción de la carga útil Gemini para tu próxima misión. Órbita de tripulación múltiple ha causado daños sustanciales a uno de sus componentes. Tus ingenieros han estimado un 10% de reducción de la fiabilidad de la carga útil. Actualmente es un 70%. Al menos que el componente se ha reemplazado por un coste de 250.000. A ver. Tenemos dinero. Pero es un 10% y actualmente es un 70%. Bajaremos un 60%. Creo que la combinación va a ser complicada. Eso sí. Porque ponía que era una misión importante, ¿no? Yo creo entonces que es mejor que lo reemplacemos. Un 70% ya no es mucho, ¿eh? Venga. Vamos a reemplazarla. Porque no optamos por tener más energía. Entonces nos va a hacer falta. Hemos gastado una pasta en eso, ¿eh? Estos eventos a veces nos cambian bastante. Por cierto, ¿cómo va Japón con esto? Tres meses para el lanzamiento hacia Venus. Y en Marte no han establecido nada. Pero ya está aquí también la Unión Soviética investigando. Vale, parece que Estados Unidos y nosotros estamos más centrados en esta Segunda Era por aquí que hacia los viajes hacia afuera. Pero bueno, Estados Unidos de repente nos puede sorprender, ¿eh? Por aquí no hay nadie, ¿vale? Esto lo estamos investigando. Esto quizá en dos meses lo consigamos. No creo. No creo, no. No, 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 no. Ni de broma. Ni de broma. Vamos a tardar bastante más. Y aquí hay una misión nueva. Océanos de la Tierra. 2.340. Ambicioso. Uy, si es ambicioso, ¿qué pasa aquí? Menos un comando en cada turno. Bueno, pero tampoco podría ser tanto si la carga la podemos mejorar en energía, ¿no? Quizá. No lo sé. 1.824 cada uno de estos. Riesgo medio, riesgo medio. Igual una de estas también nos viene bien. Y podemos hacerla. Para ir mejorando después. Lo que pasa es que tenemos una pendiente aún por construir el cohete y demás. Hombre, tenemos aquí 1.358. 1.358. Vamos a ver ahora, al terminar la carga, cuánto dinero nos queda para crear cohete. Y después de ese cohete, planteamos el siguiente. Yo creo que es lo mejor. Venga, siguiente mes. Vale, ya tenemos la carga. Bien. Bono de fiabilidad del acelerador adicional ha aumentado en 100%. Estupendo. Bien. Vamos a crear el cohete. Estamos en la tripulación múltiple. Sí. ¿Era esta verdad? ¿Era esta verdad? No quiero jugármela. Tripulación múltiple. Sí. Tripulación múltiple. Vehículo. Nuevo diseño. Etapa superior. Solo tenemos esta. Vale. Bien. Seleccionamos pieza. Acelerador. Tenemos este. 74%. 80%. Pero no llega. Para subir esto. Hombre, claro. Después querrían que le metiésemos. Supongo que algunos. Complementarios. 1235. 1164. Y así tenemos que investigar y añadirlos. Nada. Entonces vamos a usar esto. 74% de fiabilidad de lanzamiento. Vale. Seleccionamos. Fijaos la pasta. 1.235.000. Para una fiabilidad de un 74%. Vamos. Confirmamos. Vamos a hacerlo. Venga. En 6 meses. En 6 meses. Nos quedan 217.000. Por supuesto aquí no vamos a tener dinero para esto. No tenemos ni dinero ni para la etapa superior. Bueno. Para esto casi. 218. 218. Para uno de nuestros cohetes favoritos del Delta. Vale. Pues nada. Esperamos. Esperamos a ver si ingresamos un poco más. Lo otro lo tenemos para 6 meses. Y esto estamos investigando. Pues tenemos revisión de financiación en 3 meses. ¿Cómo estamos aquí? Vamos a pasar de nivel. Vale. Vamos a conseguir una recompensa en nivel 6 de 200.000. Estamos en 150. Vale. Siguiente mes. No pasa nada. El siguiente mes baja la ciencia. No vamos a llegar. Vamos despacio. No pasa nada. ¿Cómo va la gente hacia Venus? Vamos. Van a lanzar. Van a lanzar. Y en 8 meses la Unión Soviética. Vale. ¿Y hacia Marte ha habido cambios? No. Ahí están. Vale. Bien. Y en la Tierra parece que tenemos radio orbital con 520. Nada. Esto nada. Mientras no tengamos más espacio, sobre todo, tampoco tenemos dinero. O sea que da igual que tengamos más espacio para más misiones. Venga. Financiación. Nos lo revisan. Tenemos más apoyo. Y llegamos a 200.000. Bueno. Bien. Estupendo. Más 144.000 limpios todos los meses por salarios. Tenemos por aquí edificios. 6.000 del astronauta. Y vamos a necesitar dos astronautas para esta misión. Si no recuerdo mal. Vamos a tener que coger a otro. Si queremos. Creo que podíamos con uno mínimo. Es posible. Vamos a ver. Vamos a ver si lo pone por aquí. No me lo dice. Pero creo que podemos con uno. Es más. Esta nave creo que solo podía llevar a uno. No sé si lo pone por algún lado. No. No lo pone. Lo tendría que poner la carga. Claro. La carga. La carga. Dos. Capacidad dos. No sé si tenemos que llevar a los dos o no. Y aquí tenemos radio orbital. Que ya lo hemos visto. Vale. Bueno. Pues tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Esto no va a llegar aún. Así que. Siguiente. Vale. Aquí hay cambios en la tierra. Supervisión del viento solar. 500.000. Qué bien nos venían estos. Riesgo bajo. Esto nos venía estupendo. Lo que pasa es que no tenemos espacio. Tampoco tenemos muchísimo dinero. Tenemos 693.000. Cuidado. 693.000. Quizá ahora. Podamos pensar en hacer este cohete. Diseño nuevo. Tapa superior. Vamos por aquí. 43%. 43%. 39%. Esto es más caro además. Seleccionamos. Llegaremos a órbita terrestre. Vale. Acelerador. Vale. Al 84. Cumplimos. 527. Ahora podríamos hacerlo. Seleccionamos. Y construimos. Vale. 8 meses. Bueno. En 2 meses tendríamos casi preparado este cohete para después plantear el lanzamiento. Vale. Y luego nos ponemos con esto. Venga. Siguiente mes. Y hacia allá va Japón. Fijaos. Allá va. Bueno. Parece que le está saliendo bien por ahora. Pero sí que parece que, ¿veis? El lanzamiento fue hace unos meses, pero está tardando en llegar. Más meses, ¿verdad? Me parece. Me parece a mí. Está tardando dos meses en llegar. ¿Es posible? No sé cuándo llegó a lanzar, pero igual lo pone aquí. Vamos a ver. Japón completó la fase impactador de Venus. La fase 1. En diciembre. Estamos en marzo, ¿eh? Y aún no llegó. O sea que unos 4 meses le va a llevar. Llegar hasta aquí. Vale. Siguiente mes. Completamos nuestro cohete. Bien. La asignación del astronauta a Esle Mesina aumentará el bono de bonificación en la misión en apoyo de 100%. Estupendo. Y ese es nuestro astronauta, ¿no? A ver. Tripulación. Mínimo 2. O sea que tenemos que coger a otro astronauta. Sí. A Esle Mesina. Vamos a asignarla. Confirmamos. Y nos falta uno. Pues tenemos que contratar a alguien. Vamos hasta aquí. Contratar. Y a ver a quién contratamos de todos estos. Científico. Más 10 de recompensa. En ciencia. Menos 50 en tiempo de recuperación de astronauta. Esto siempre nos viene bien. 9.000 de salario. No es mucho. 34 años y 90.000 su contratación. Más 10 de recompensa de ciencia. Vale. 21 años. 23. Menos 50% de un tiempo de recuperación. 23 años. Es más joven. Creo que era este. Sí. Es más joven. El coste es el mismo. Salario el mismo. Y más uno de energía. Pero 150.000. Lo que pasa es que su recuperación tardará más seguramente. Pero está muy bien esto. Más uno de energía. Voy a llevarme a Bella Pena. Anda que vaya nombre. Bella Pena. Pero nos la vamos a llevar. Mesina no disponible porque está asignada. Vale. Vamos a la misión activa. Bella Pena. Tú también vas. Eso es. Bien. Vamos a ver. El lanzamiento tiene un 74%. Y la carga un 70%. Hay que mejorar esto. Este lanzamiento va agente. Vamos a mejorarlo. Fecha de lanzamiento. A un 83%. Un 80%. Estos serían dos meses. Tres meses. Y cuatro meses. Estados Unidos en 9%. Lo puedo asegurar mucho. El lanzamiento. Pero claro. Mientras. Como estoy con una investigación en curso. Pero esto me va a dar puntos de ciencia. Me voy a ir al 83%. 83%. A julio. Venga. Confirmamos. Creo que es un buen porcentaje. Creo que sí. También. ¿Cómo vamos en la otra misión? Seis meses. Necesitamos ir mejorando algo. Si no. Va a ser imposible. Tres meses. Esto casi lo tenemos. Lo vamos a tener ya. Venga. Siguiente mes. Completamos la investigación EVA. Bien. Entonces. Esto lo tenemos. Aquí estamos nosotros. Las piezas de los vehículos. Casi lo tenemos. Aquí hay unos aceleradores más adicionales. Adicionales. Porque. ¿Cuánto pesa esto? No sabemos lo que es. No pone nada. Realmente. Por tanto. Nos valía todo esto. Yo creo que en principio sí. Lo que voy a hacer es. Investigar este acelerador. Ir ampliando por esta zona. Para ir bajando. Para ir consiguiendo estas partes de cohetes. O vamos investigando por aquí. Estas misiones. Aún no tenemos mucha ciencia. Entonces. Quizá podemos terminar. Algo que sea más cortito. Estos son 750. Estos son 1000. 1500. Y los edificios. Tenemos por aquí el de lanzamiento grande. Que no sé cuándo lo vamos a necesitar. El salón de la fama. Que aumenta el número de astronautas en la reserva de astronautas en 4. Vale. Más ciencia por aquí. Con 2000. Que creo que conseguiríamos 50 más al mes. Fijos. Que siempre vienen bien también. O vehículos. Me voy a poner por aquí. Creo que sí. Si no de todas formas. Vamos a hacer una cosa gente. Ya que está tan interesante el episodio. Lo vamos a dejar aquí. Me vais a decir vosotros qué opináis. Le dais pulgarcito si os está entreteniendo. Si os gusta el título tanto como a mí. Y nos vemos en el siguiente. Y a ver qué pasa. Venga gente. Un abracito. Chao. Chao.